Actualizar su dirección Es importante poner al día a las autoridades de inmigración con su dirección actual para asegurarse de recibir documentos importantes por correo. Es posible que tenga que actualizar su dirección por separado con cada agencia de inmigración con las que interactúe, incluidas el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, el Tribunal de Inmigración y ICE. Si tiene una solicitud pendiente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, por ejemplo, una solicitud de asilo o una solicitud de permiso de trabajo, puede cambiar su dirección en línea utilizando el siguiente enlace. Si tiene un caso en el Tribunal de Inmigración, puede cambiar su dirección al rellenar y enviar por correo el formulario E-33. El gobierno federal requiere que presente un formulario para cada persona de su caso cuando su dirección cambie, incluido los hijos. Puede encontrar este formulario y las instrucciones en línea al visitar el siguiente enlace. Si tiene cita con ICE, puede informar al funcionario de ICE sobre su nueva dirección o llamar al 212-436-9315. Si no consigue hablar con nadie por teléfono, es posible que tenga que hacer el cambio de dirección en persona en Manhattan en el 26 Federal Plaza, en el piso 9.